Hola, hola. Hoy he escuchado en Informalia, han dicho que el universo Sálvame vuelve a la televisión con el programa que Netflix grabó con ocho colaboradores del exitoso programa que durante 14 años emitió Telecinco. La plataforma se ve que ha anunciado por fin la fecha de estreno del Sálvese Quien Pueda que va a ser el 10 de noviembre. Ese día pues Netflix se ve que va a lanzar los tres primeros episodios de un formato protagonizado por Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño. Todos pondrán rumbo a Miami en la búsqueda de un nuevo empleo tras perder su trabajo en Mediaset. El Periplo por México que componen los otros tres episodios de la temporada llegará a comienzos del 2024 y de esta manera Netflix divide en dos partes el programa para seguir estirando un producto que se ha convertido en el proyecto de entretenimiento más esperado de la plataforma para esta temporada. Yo no sé en qué país viven y para decir estas cosas porque no sé quién espera porque se ha escuchado por ahí y se ha comentado por redes de que hay mucha gente que se borran de Netflix desde que han dicho que Sálvame estaba y que Sálvame se veía en Netflix. Pero bueno, así será Sálvese Quien Pueda. Le han cambiado el nombre en vez de Sálvame será Sálvese Quien Pueda. Producido por la fábrica de la tele y este reality sigue a los ocho colaboradores televisivos en su intento de reciclaje profesional y televisivo sin trabajo en España porque acababa su larga y exitosa carrera de esos 14 años que llevaban en Sálvame y en el Deluxe y toca volver a empezar, llevarse sus fotos de los pasillos como ya los cogió Terelu y María Patiño que se han llevado sus fotos y donde han sido estrellas durante tantos años y buscarse la vida desde cero en Miami y en Ciudad de México. Belén, Terelu, los dos Kicos, Lidia, Chelo, Víctor y María visitarán los canales de televisión más conocidos en habla hispana en las dos ciudades. Serán recibidos por anfitriones que son estrellas televisivas en sus países y asistirán a las fiestas big donde podrán codearse con famosos internacionales. Bueno, dentro de lo que cabe van a estar bien, ¿no? Ellos porque es lo que les gusta, todas esas cosas. Y bueno, y Terelu, como sabemos, que ha fracasado también su programa que estaba haciendo en Televisión Española, está otra vez ahí, creo yo, sin trabajo. Por lo menos no me he enterado que tenga ningún otro trabajo, así que vale. Así que el 10 de noviembre se empezarán en Netflix y luego se ve que continuarán para el 2024 estirando. Yo no creo que tenga esto mucho éxito porque la gente, si no han querido verlos, menos los van a ver teniendo que pagar, ¿no? Pienso yo, así que no le veo el significado ni lo que va a poder pasar. Pero de momento vemos a todos los de Sálvame, pues ahí camino hacia México y para sálvese quien pueda. En julio, Berén Esteban, María Patiño, Terelu Campos, Kiko Hernández, Lidia Lozano, Kiko Matamoros y Chelo García Cortés ponían rumbo a Miami México para hacer las Américas y probar suerte laboralmente hablando al otro lado del charco. Apenas trascendía ningún detalle de las dos semanas que pasaron de viaje rogando un docorreality en el que, como ahora ha revelado Netflix, han mostrado sus talentos en los programas más populares de habla hispana. Como aperitivo hemos podido ver unas imágenes que nos han dejado con ganas de más. Unas instantáneas en las que vemos a Berén Esteban presumiendo de cuerpo en las playas de Miami sobre la Torre del Socorrista. A Lidia Lozano derrochando glamour en la habitación de su hotel mientras come donuts y bebe refresco de naranja en una copa de champán. A María Patiño sobre una moto acuática o a Kiko Matamoros dándolo todo en el gimnasio. Será el 10 de noviembre cuando se estreme Sálvese Quien Pueda un nombre que filtro por error Berén Esteban hace un mes por lo que toca armarse de paciencia hasta que podamos ver esta primera parte del real. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo veis esto? ¿Vais a ir a ver Sálvese Quien Pueda? ¿Vais a ir a Netflix? ¿No pensáis verlo? Opinar, dejarme vuestros comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!